Con este acto, su gobierno da respuesta cabal a la demanda de muchos chiapanecos y chiapanecas de todas las edades y de todas las regiones, pero con algo en común, la necesidad de apoyos para tener oportunidades de salir adelante por ellos y por sus familias. Se está viendo el cambio que hay, porque definitivamente los discapacitados estamos abandonados. Quiero decirles gracias, se le agradezco bastante de todo corazón, siga hasta adelante. La mejor medicina es la felicidad, la alegría. Yo los felicito porque los veo muy contentos y contentas a todas y a todos. Y esto no es ninguna concesión, ninguna dádiva, es un derecho que ustedes tienen, es un derecho humano. Y los gobernantes debemos de entender que tenemos la responsabilidad de incluir a todas y a todos al desarrollo, al progreso.